Hoy es cumpleaños de Alejandra. Vamos a comer. ¿Qué vamos a comer, Pete? Caldito de res. Miren qué rico. Con repollito y todo. Yo estoy toda chimotrupia. Así que... Si quieres más arroz, ahí. Un buen caldito de res. Vamos a celebrar el cumpleaños de Alejandra hoy. Caldito de res. Así es.